Trabajó en los años 80 en Radiovisión, en la emisora HJWZ, Radio Fantasía y luego en Superestación, en donde se consolidó como el primer DJ de la frecuencia del FM, luego de su cargo como director varias emisoras de la cadena radial Caracol Radio. Creó en 1989 junto con Armando Plata Camacho a Radioactiva, una de las emisoras juveniles más importantes del país.